Si, 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 si No te he visto enreda ni en persona Espero por lo menos sigas sola Me estoy acostumbrando a no saber de ti Y aguantarme todas las ganas de escribirte Estaba sufriendo y tenía que decidir lo mejor pa' mí Lo mejor pa' mí Por eso ya no veo tu historia Somos dos desconocidos ahora Esos momentos que han en la memoria Dime que lo borra, dime que lo borra Por eso ya no veo tu historia Somos dos desconocidos ahora Esos momentos que han en la memoria Dime que lo borra, dime que lo borra Estaba dañándome Correcto sería que estuviera dándote Te quise tanto que Cada canción que hice está llamándote Tratando de mejorar mi situación Sin que dependa de ti Y en todo tema cruza no quieres dejarme ir Yo lo que escoge otro veo en tu historia Que alguien por falla me borre la memoria Pa' no preguntarme cómo estás ¿Dónde estarás? Si hay alguien más Nunca he sido bueno pa' disimular Por eso ya no veo tu historia Somos dos desconocidos ahora Esos momentos que han en la memoria Dime que lo borra, dime que lo borra Por eso ya no veo tu historia Somos dos desconocidos ahora Esos momentos que han en la memoria Dime que lo borra, dime que lo borra Es que le tienes miedo a todo Y ya no encuentro ni manera ni modo Idealiza absolutamente todo Cambié tu nombre, te puse a poco Tratando siempre de entenderte a ti Aún no siendo yo feliz Nena, ¿dónde va a parar este corazón? Y ahora te busco encima de mí Pero estás lejos de aquí Allá tiene por escuchar sin pensar en vos Ey, qué mala suerte He dejado de intentar entenderte Pa' no buscarte he tenido que ser fuerte Entendí pa' ti no soy suficiente Ey, no merecerte El problema grande es no merecerte Quiero pegarme y tener otra enfrente Aunque tú sigas aquí en mi mente Por eso ya no veo tu historia Somos dos desconocidos ahora Esos momentos que han en la memoria Dime que lo borra, dime que lo borra Por eso ya no veo tu historia Somos dos desconocidos ahora Esos momentos que han en la memoria Dime que lo borra, dime que lo borra Lo borra, dime que lo borra ¡Lo borra! Gracias por ver el video.